Mi nombre es Delfis Jópez Hernández, soy la jefa del Departamento de Supervisión Técnica de los Laboratorios de Control de la Calidad de Biosen. En nuestros laboratorios de control de la calidad realizamos ensayos fisicoquímicos, inmunogímicos, microbiológicos y ensayos biológicos al material de envase, a las materias primas, a los productos intermedios y los productos parenterales que se fabrican en Biosen. También le brindamos servicios de ensayo post-contrato a diferentes centros de la industria biomasóptica cubana pertenecientes a la obra y recuadra FAM como el 6GB, el FINLAND, el SIN, la planta de suelo que hemos derivado de estos pesanos. En nuestros ensayos de laboratorio, en los ensayos de pirógeno, seguridad general y exterioridad, se encuentran acreditados por el órgano nacional de acreditación de la República de Cuba, la ANAR. Esto nos brinda mayor contribuibilidad a nuestros ensayos y nos permite demostrar la competencia técnica de nuestros analistas para realizar estos ensayos. También nos da la posibilidad de tener un reconocimiento internacional. A pesar de las limitaciones que tiene el país y los problemas de recursos financieros por los cuales estamos pasando, desde los bloqueos a los cuales estamos sometidos, hemos presentado dificultades para la adquisición de materias primas, insumos que utilizamos para realizar nuestros ensayos. Pero hemos buscado alternativas, soluciones para seguir brindando estos servicios de ensayos y continuamos garantizando la calidad en la ejecución de nuestros ensayos, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas del laboratorio y garantizando también la liberación de todos los productos que se fabrican, tanto en el Centro Nacional de Bebo Preparado como en los productos de los diferentes centros de la República de Cuba.